La Biblia dice, preguntas bíblicas diseñadas para que pruebes tu conocimiento de la Biblia. Hoy, la vida de Jesús 7. ¿Qué otro nombre tenía Tomás? El dídimo o el gemelo. ¿Qué calamidad física sucedió al padre de Juan el Bautista cuando dudó que tendría un hijo? Quedó mudo y no pudo hablar hasta el día en que nació Juan. ¿Quién fue escogido para tomar el lugar de Judas Iscariote? ¿Qué ciudad fue conocida como la ciudad de David? Belén En la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas eran consideradas como insensatas? 5. ¿Desde qué monte ascendió Jesús al cielo? Desde el monte de los olivos. ¿Verdadero o falso, Jesús maldijo la higuera porque solamente tenía hojas? 7. ¿Verdadero? Completar este versículo. Mi casa, casa de oración, será llamada. Más vosotros la habéis hecho Mi casa, casa de oración, será llamada Más vosotros la habéis hecho Cueva de ladrones ¿Qué razón dio Jesús a no permitir que María Magdalena le tocara el domingo de Resurrección? Él le dijo, aún no he subido a mi Padre Verdadero o falso En su agonía, mientras oraba, el sudor de Jesús fue como grandes gotas de sangre Verdadero La próxima semana Otra edición de La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Gracias.